¿Qué es la familia del norte de Chile? Nosotros somos una familia del norte de Chile. Mi padre trabajó siempre en la oficina salitrera, donde él era químico, jefe de laboratorio. Y muy dedicado a su familia, a su señora y a sus hijas. Nosotros somos cinco hermanas. Mi mamá dedicaba totalmente a la vida familiar. Se desempeñaba siempre en la casa con nosotros. Y yo creo que en realidad siempre ella tuvo una preocupación de que nosotros en el fondo siempre fuéramos una familia unida. Y yo creo que eso se ha concretado en realidad. Hace un año, ya que somos cuatro hermanas, falleció mi hermana menor, que era religiosa, que había estado en su última etapa de ejercicio religioso en Miami trabajando con inmigrantes y con sectores de extrema pobreza, en realidad. Y el año pasado vino a Chile, estuvo más de un año enferma y falleció casi hace un año. Ella era una mujer de muchas inquietudes sociales y, bueno, la volcó en la vida religiosa. Mi otra hermana, ella es Uca, mi hermana que falleció. Mi otra hermana, nosotros somos una familia un poco pateperro. En realidad hemos estado en distintas, estamos en distintas partes. Yo estoy con Bessi en este momento, mi hermana que me sigue a mí. Y Edith, ella es educadora de párvulo, está en Arica. Mi otra hermana, Ruth, secretaria de Bilingüe, está en Nueva York. Y, bueno, Uca era, además de su vida religiosa, ella era profesora, digamos, había estudiado pedagogía en inglés. Y estuvo también en Roma, en la Universidad Gregoriana, por cinco años. Y, bueno, hemos estado un poco dispersas, digamos, en distintos lugares, pero siempre muy unidas. Lo que le puede pasar a una, somos una en total. Pero, además, no sé, en esta cosa de la familia, bueno, también compartimos con una abuelita, que era mamá de mi mamá, y que siempre ella nos regaloneaba mucho con las comidas. O sea, yo siempre pienso que me habría gustado alguna vez anotar cómo ella preparaba la albacora, por ejemplo, que era una cosa sensacional. Cuando ya estuvimos viviendo después de un tiempo en Iquique, nosotros nos educamos en el Colegio María Auxiliadora de Iquique, y la verdad es que el gran sostenedor de la familia era mi padre, y que siempre nos decía que para él lo más importante era dejarle a sus hijas una profesión, algo en quien valerse en la vida. Y yo creo que él hizo todo su esfuerzo, y creo que todas las hijas en realidad tenemos nuestra profesión y hemos podido salir adelante. Yo soy trabajadora social, y estudié un tiempo también. En la escuela de Derecho me cambié. Gracias. Gracias. Gracias.